Vamos a aprender a solucionar integrales indefinidas de funciones irracionales donde no sólo aparezca x sino donde aparezca la función lineal a x más b elevada a la exponentes fraccionarios recordemos que tener algo elevado a un exponente fraccionario, pensemos en un número 6 a la 1 tercio es lo mismo que tener una raíz, esto es raíz cúbica de 6 o si tuviéramos 2 a la 2 quintos, esto es lo mismo que tener raíz quinta de 2 a la 2 o sea que si me dan una raíz en realidad me están dando un exponente fraccionario miren tener raíz quinta de 2 a la 2 es lo mismo que tener 2 a la 2 quintos bueno entonces dicho esto, miren cómo podemos resolver integrales donde estos términos aparezcan lo que vamos a hacer es hacer la siguiente sustitución vamos a decir que t a la n mayúscula es igual a ax más b es igual a la función lineal pero ¿quién es n mayúscula? n mayúscula es el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones que aparezcan en este caso n, s y otros de estos puntos quieren decir que hay más o sea que n va a ser el mínimo común múltiplo de n otros hasta s solo nos interesan los denominadores vamos a ver esto con ejemplos veamos este primer caso miren aquí tenemos una función lineal dentro de una raíz o sea que cae dentro de esta forma esta integral la podemos escribir así esto es dx sobre x que multiplica a x más 1 a la 1 medio en este caso no tenemos más funciones lineales de la forma x más b miren en este caso x más 1 es esa función lineal multiplicándose o dividiendo o sumando donde aparezcan fracciones o sea que vamos a hacer la sustitución t cuadrado igual x más 1 porque solo aparece 1 entonces solo nos interesa este denominador pero en el otro caso que tenemos en el segundo ejemplo miren si yo reescribo esta integral que va a ser 1 más 2 veces x menos 2 a la 1 sexto vamos a escribirlo de una vez como fracción pero vamos a mejorar este sobre aquí ahora si miren y aquí tenemos x menos 2 a la 2 y aquí raíz cúbica esto es tener x menos 2 a la 2 tercios y esto es tener x menos 2 a la 1 medio la raíz cuadrada se puede escribir así ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6, 3 y 2? miren que en este caso el mínimo común múltiplo de estos números es precisamente el 6 t a la 6 va a ser igual a x menos 2 miren entre 6, 3 y 2 el mínimo común múltiplo es 6 porque el 6 se puede dividir por 6, se puede dividir por 3 y se puede dividir por 2 entonces hacemos esta sustitución y con ella vamos a resolver esta integral ahora vamos a ver un ejemplo vamos a resolver de estas dos integrales la más compleja vamos a resolver esta sabemos que la integral que vamos a resolver equivale a esta donde ya escribimos las raíces en términos de fracciones ya habíamos dicho que el mínimo común múltiplo entre 6, 3 y 2 que lo tenemos aquí señalados era 6 o sea que la sustitución es t a la 6 igual a la función lineal que es x menos 2 de aquí despejamos a la x que va a ser t a la 6 pasamos este menos 2 al otro lado a sumar y esto lo hacemos ¿para qué? para poder derivar más fácil miren que la derivada de x con respecto a t va a ser 6t5 donde nos interesa tener el dt al otro lado porque el dx hay que dejarlo solo entonces lo pasamos a multiplicar de una vez dejemos este igual aquí y esto es dt recuerden que la derivada de t a la 6 bajamos el 6 y restamos 1 y la derivada del 2 es 0 por eso es 6t5 estos dos elementos son los que yo necesito para sustituir en la integral entonces tenemos la integral de 1 más 2 veces en lugar de x menos 2 vamos a escribir t a la 6 y esto elevado a su vez a la 1 sexto esto lo vamos a tener sobre x menos 2 a la 2 tercios o sea t a la 6 que es x menos 2 a la 2 tercios menos otra vez t a la 6 que es x menos 2 esto elevado a la 1 medio que multiplica esto al dx y el dx es 6t5 de t de aquí podemos sacar el 6 por fuera de la integral nos queda 6 veces la integral de vamos a escribir primero esta línea de división que se vea bien ahora sí miren tenemos 1 más 2 veces atención t a la 6 a la 1 sexto potencia a potencia se multiplican exponentes 6 por 1 sexto da 1 entonces nos queda a la t y aquí nuevamente potencia a potencia multiplicamos exponentes 6 por 2 tercios eso es 6 por 2, 12 entre 3, 4 entonces nos queda t a la 4 y aquí lo mismo 6 por 1 medio, 6 medios o sea 6 entre 2 queda 3t al cubo por vamos a poner esto entre paréntesis t a la 5 porque este sí quedó de t podemos sacar factor común en el denominador t al cubo entonces vamos a escribir esto como 6 veces la integral nuevamente vamos a poner aquí la línea para el cociente 1 más 2t que multiplica a t a la 5 bueno, ese 5 no nos quedó bien vamos a mejorarlo miren, ¿qué tenemos aquí? factor común t al cubo t4 dividido t al cubo es t y t al cubo dividido t al cubo es 1 pero como tenemos un menos pues lo ponemos de t ¿para qué hicimos eso? para poder simplificar t a la 5 con t a la 3 ¿eso qué nos queda? t al cuadrado o sea, vamos a tener 6 veces la integral de 1 más 2t que multiplica a t al cuadrado esto sobre t menos 1 le voy a cancelar este de acá con lo que queda aquí aquí queda un 2 esto de t pero yo puedo reescribir la integral esta integral de t como 6 veces la integral miren, t2 por 2t vamos a hacerlo de forma que nos quede un polinomio de grado mayor ordenado aquí entonces 2t a la 3 aquí nos queda 1 por t2 t2 esto sobre t menos 1 de t y esta integral de t es la que debo solucionar para luego devolverme la sustitución ¿cómo puedo resolver esa integral? miren que aquí tengo un cociente porque este es un polinomio de grado 3 sobre una función lineal ese cociente se puede realizar y una forma de realizar fácilmente este cociente sin el algoritmo tradicional del álgebra es utilizando Ruffini miren que estamos dividiendo perdón un polinomio de grado 3 entonces vamos a ubicarlo t3 t2 t número entre una función lineal y ¿cómo lo hacíamos según Ruffini? Ruffini nos dice ubiquemos el polinomio de esta forma miren de t3 tengo 2 de t2 tengo 1 de t tengo 0 y coeficientes numéricos tengo 0 entonces esto es 2t3 más 2 perdón más 1t2 lo vamos a dividir entre t menos 1 y dividir entre t menos 1 es lo mismo que aquí poner 1 positivo siempre se pone con el signo contrario lo que tengamos acá es aquí sobre 1 y aquí atención miren bajo 2 2 por 1 nos va a dar entonces 2 más este 1 nos va a dar 3 3 por 1 es 3 más este 0 nos da 3 nuevamente 3 por 1 3 más este 0 3 ¿qué nos da entonces aquí? este es el residuo y lo que queda aquí son los coeficientes del cociente entonces vamos a decir que 2 y vamos a escribirlo por aquí 2t al cubo más t2 dividido por t menos 1 es igual ¿a quién? al cociente que va a ser formado por un polinomio de grado inferior al original o sea que si este es t3 esta nos va a quedar t2 acompañado por estos coeficientes o sea 2t2 más 3t más 3 más el residuo que es 3 sobre el divisor que es quién? t menos 1 ya expresamos miren este cociente de esta forma ¿y qué ventajas tiene haber expresado este cociente de esta forma? que la integral nos va a quedar más fácil vamos a tener 6 veces la integral de 2t cuadrado más 3t más 3 más 3 sobre t menos 1 y estas 4 integrales son muy fáciles para nosotros vamos a resolverlas miren para resolver entonces esto vamos a decir que es igual a 6 que multiplica a 2t2 miren la integral de esto es t a la 3 sobre 3 sumamos 1 y lo que nos dé dividimos aquí lo mismo sumamos 1 la t al cuadrado y lo que nos quede sobre s la integral de una constante es la constante por la variable en este caso t y atención esta es si yo miro esa integral así de t sobre t menos 1 de una vez saco el 3 por fuera no nos preocupemos por este 6 ese está allí miren vamos a tener la integral de la derivada de una función sobre la función ¿cuál es la derivada de t menos 1? es 1 entonces ahí está la derivada sobre la función y lo hemos hecho muchas veces ¿cuál es esa integral? la integral de la derivada de una función sobre una función es el logaritmo natural de la función o sea vamos a tener 3 que está aquí logaritmo natural del valor absoluto de la función y esto más c y ya tenemos entonces nuestra integral resuelta para t pero a nosotros no nos interesa resuelta para t sino para x ¿por qué tengo que cambiar a t? miren despejemos de aquí a t t no es más que x menos 2 todo a la 1 sexto entonces vamos a sustituirlo aquí vamos a tener que nuestra integral es 6 vamos a resolver de una vez este producto 6 por 2 tercios 6 por 2 es 12 entre 3 es 4 que multiplica a t al cubo y este aquí al cubo ya ustedes hacen potencia a potencia miren este 6 por 3 18 entre 2 eso nos va a dar 9 t ¿quién es t? x menos 2 a la 1 sexto todo esto elevado al cuadrado luego ¿qué sigue? más 6 por 3 18 t t es x menos 2 a la 1 sexto y aquí ¿qué sigue? más 3 por 6 18 me había olvidado la multiplicación logaritmo natural de t que es x menos 2 a la 1 sexto menos 1 y al final más c esta es la solución a esta integral miren lo único que tienen que hacer ustedes es multiplicar un sexto por 3 de ahí va un medio un sexto por 2 da un tercio y listo lo reescriben y esta entonces va a ser la respuesta a esta integral vean como se hizo de fácil resolver esta integral que parecía muy compleja solo utilizando esta sustitución es decir que x menos 2 era t a la 6 entonces vamos a ver